Que el bruto aparezca ya. Voy bien a tiempo. Para que no se pare. ¿Ahí va bien? ¿Tiene que subir para arriba o bajar para abajo? Sí, para arriba. ¿Cómo hago? Ahí, ahí, ponete. Ponete en esta base. Así. Y no te ibas a peinar. ¿No? ¿Ya está? Ahí. Ok, gracias. Bueno, volvemos a la pecería, a la partida. Y como pueden ver, ahorita no ha caído nadie. Ahorita voy a donde está mi tesoro, carajo. O sea, el tesoro que me viene por favor. Mejor look no pude tener. Con esto ya me siento capaz de hacer algo. Digo capaz porque el pinche look que me tira el celular a la cara. No me deja ver bien. No me deja ver bien. Ay, hijo. Lo siento. No te llevo. Al otro partida te llevo acá. Si es que te veo. Ya sé que voy a morir solo por eso. ¿Sabes? Ese presentimiento que uno tiene ya lo contiene. Así ya tengo chaleco. Como pensaba que... O sea, mi skin no tiene nada. Pensaba que no tenía nada. Yo... Watchen. Pinche chaleco en infinito. Y más allá. A ver... Voy a comer de Mario Bros. Voy a comer este champiñón. Look. Oh, sí, nigga. Vale, corre, madafucka. Tengo una balotaxia ahí. Así que me iría bien irme al carajo. Pero cuando pueda. Sate, sate, sate. Vámonos a... Ahí. Vamos caminando porque no quiero armar tanta bulla. ¿Vale? A lo mejor la tengo buena mira. Pero voy a cambiar lo que sería esto a esto. Esto a esto. Y esto a esto. ¿Por qué? Porque me da más confianza esta arma que la otra. No soy tan fanático de las famas. Pero bueno. Es lo que hay. Sí, 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 señor. F***. Oh, p***, aquí arriba está. Y la calle abuela me ganó. Salí Navidad, anima, p***. Hijo de libro. Un like. Bueno. Una jodida. No, no pude ganar. F***. ¿Por qué? Regresamos en 3, 2, 1. Le doy red. Y le doy iniciar. Así me guío, la verdad. No sé si esto lo voy a poner ahí, por ahí. Pero bueno. Así me guío. Puta, al revés me lo ponía. Goku, moreno. Vamos a ver. Si no gana una partida, sí. Hoy sí ya, ya con todo. El próximo. Sí. No. No sé. El próximo video que haré. Saré. El próximo video que haré sería lo del ice cream. Completándolo ya. Porque ya me aburrió el pinche sorbete culero que no me deja. ¿Dónde me cayó el botín? No me deja. Ganar. Sí. No sabía dónde estaba la grasa, así que volvamos. Y bueno. Ya volvimos a caer. Otra vez. Y puta. Me callo, me callo porque uno está allá. Por favor, dame. Uf. Eso, eso. Eso es merga. Ya me dieron un arma. Aquí. Quiero ir con tremendo cuidado. Porque aquí hay un... Espera. Ay, canijo, ya lo vi. No, 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 no. Otra vez. Toma un like. Que si se lo voy a fastidiar a la vez. ¿Vale? Ya empiezan con sus babosadas. Vale. Empecemos a lutear. Creo que es el arma que tenemos. Bueno, da igual. Como dije. Empecemos a lutear. Porque ya quiero ir a matar a personas. No me interesa ganar ahorita. Solo me interesa matar a dos. Porque ya es una vergüenza. Total, no matar a ninguno. Arriba de estos. Vale, por allá. ¡Hijo de libro! Otra vez. No. Bueno, puedo agarrar eso. Y ir más de ellos, la verdad. Vamos a agarrar. ¡Pau! Hola, pidieron un broto de domicilio. ¡Ja, ja! Vale, tengo mi huevito. Mi hermoso huevito. Casco nivel 1. ¡Oh, damn! ¡Uh, uh! Solo espero no cagarla. ¿Qué? ¿Por qué no tengo mi... 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 Mi barrito. Vale. Todos estamos dispersos, así que vale madre. Aquí no hay nada. Nada. No hay. No existe. Hacemos esto para ir allá. Acá, nijo. No sé ni cómo... Hice eso. Uy, uy, uy. Uy. Mátalo, ni muero. ¡Ah! No pude. Corten, corten, corten. ¿Qué eres tú? Nada. Bueno, otra vez. ¡Oh! Con esto me conformo más que con ganas. ¡Ay, güey! Bueno. Última ya para... Solo gastarme la feria. ¡Wow! Vale, abramos esto. Tengo comida. Nada más. Nada más. Nada más. Unas vueltas más solo por... Porque sí. Solo para terminar el video, bien. Nada bueno aquí. Diamante no me dieron nada. Aquí nada. Jugadora. Tan peor. Día del niño. Tan peor. Vale, pongámoslo. Pongámonos lo que gané en... Ya. Y ahí está. Y ahí está. Como pueden ver ustedes, ahí tenemos lo que sería el traje que dieron gratis. Me gasto un chingo de cajas, pero bueno. Y sin nada más que decir, me quedo hasta aquí. Espero que les haya servido las indicaciones que les di en el anterior. Si no las vieron, pues da igual. Este sería un común video recuperativo. No sé, con nada bueno, nada malo. Porque casi ni juego. La verdad, siendo sincero. Pero... Espero que les haya gustado. Un like, un favorito. Se quiere. Se agradece mucho. Y... Otra cosita. Antes de terminar. Los libros de mate. Muchos me dicen que consiga el... Consiga el de papel de pupusa, pero no está. Así que si ven este video, por favor... Entiendan. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Un like, un favorito. Se comenta. Se comenta. Se agradece. Y nos vemos en el próximo video. Chao.